Hola amigos, muchas gracias por su presencia de todo el otro lado de la pantalla. Estamos acá nuevamente con otro video. La lectura de los Salmos. Y ahora, en este momento especial, importante para todos nosotros, nosotros vamos a leer para ustedes el Salmo 25. Salmo 25, son 22 versículos en este Salmo. Salmo de David. A ti, Señor, elevo mi alma. Mi Dios, en ti confío. No permitas que sea yo humillado. No permita que sea yo humillado. No dejes que mis enemigos se burlen de mí. No dejes que mis enemigos se burlen de mí. Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado, pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. Señor, hazme conocer tus caminos. Muéstrame tus sendas y camíname en tu verdad. Enséñame. Tú eres mi Dios y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor que siempre me has mostrado. Olvida los pecados y transgresiones. Olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor porque tú, Señor, eres bueno. Bueno y justo es el Señor. Por eso les muestra a los pecadores el camino. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Por amor a tu nombre, Señor, perdona mi gran iniquidad. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Será instruido en el mejor de los caminos. Tendrá una vida placentera y sus descendientes heredarán la tierra. El Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Mis ojos están puestos siempre en el Señor pues solo Él puede sacarme de la trampa. Vuelve, vuelve a mí tu rostro y tenme compasión pues me encuentro solo y afligido Solo y afligido No solamente estoy solo, pero también estoy afligido Crecen las angustias de mi corazón Las angustias de mi corazón Angustias del alma Líbreme de mis tribulaciones Fíjate en mi aflicción y en mis penurias Y borra todos mis pecados Mira cómo se han multiplicado mis enemigos Y cuán violento es el odio que me tienen Protege mi vida Rescátame No permitas que sea avergonzado Porque en ti busco refugio Sea mi protección Con la integridad y la rectud Porque en ti Solamente en ti he puesto mi esperanza ¿Dónde está tu esperanza? Libra a Dios A Israel de todas sus angustias Final De este maravilloso salmo Salmo 25 Salmo de David 22 versículos en este maravilloso salmo Muchas gracias por su presencia Que sigue para más Que Dios bendiga eternamente y poderosamente Su vida y la vida de su familia También Bye bye, chao chao